Y si hablamos de tiempo, las temperaturas volvieron a elevarse, comparando con lo que fue la semana pasada, hace calor, va a seguir este tiempo, Valen, ¿cómo estás? Hola Emi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos en casa. Así es, el viernes anunciábamos mejoramientos temporarios a partir del día domingo, ayer se cumplió y hoy tendremos un día muy pero muy agradable a nivel general en toda la provincia, pero para mañana se esperan algunas lluvias y lloviznas aisladas, afectando por supuesto a gran parte del territorio salteño. Tenemos circulación de viento norte, lo que hace que los valores térmicos aumenten. Ahora los invito a que veamos la presentación, no se muevan, que ya seguimos. Y como siempre comenzamos por la zona norte de la provincia y hoy nos toca ver Orán. En cuanto a la máxima, atención, está previsto que alcance los 38 grados, mientras que la mínima será de 20 grados, el cielo despejado a puro sol. Ahora nos vamos hacia el sur, llegamos a Metán, en donde el cielo también se encuentra en las mismas condiciones, despejado con una máxima que va a estar rondando los 32 y 33 grados, mientras que la mínima se mantiene en 15 grados. Ahora seguimos para Cachi, en donde el cielo también se encuentra despejado, tendremos la presencia de algunas nubes hacia la tarde, con una máxima que va a estar alcanzando los 26 grados, mientras que la mínima se mantiene también en 12 grados. En la capital salteña, el cielo en salta también, despejado a puro sol en este comienzo de semana, con una máxima de 32 grados, mientras que la mínima será de 15 grados. Para mañana martes, perdón, tenemos un descenso en cuanto a las temperaturas, debido a esta probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, afectando sobre todo a la capital salteña, con una máxima de 21 grados, mientras que la mínima será de 13 grados. El cielo parcialmente nublado. Y con estas novedades llegamos al final, me despido, que tengan un hermoso lunes, buen comienzo de semana y nos encontramos mañana en El Mundo en la Nucha.